Definitivamente, en los dueños del circo somos la biblia del espectáculo. Y durante muchos años hemos visto muchas amistades en el medio que con el paso del circo se rompen en un fogón de malas interpretaciones, dimes y diretes y chismes que terminan bastante mal. Fogón, dire otra vez, ¡Fogón! Y Caro Brito, eran íntimas amigas durante muchos años. Son íntimas. No, eran, mi amor. Trabajaron durante mucho tiempo aquí en Telemicro en la opción 13.0, tu terremoto. Mira, cuando ellas iniciaron a trabajar era la opción 13. El tiempo, 13, 14, 15, 16, oye, ahora es la opción con Michael Nova. Pasaron del 15 para el 5, del 5 para el 13. Caro Brito ni Fogón está y ahora está Michael Nova. Correcto. Caro Brito aprendió a dejar de comer con cuchara de madera y aprendió con cosas. O sea, dejó la selva atrás mismo. Ok, entonces, ¿qué pasa con Fogón y Caro Brito? Yo no entendía bien el pleito, pero aquí les tengo el resumen. Parece que Fogón dijo algo de Caro Brito. Caro Brito se molestó y le hizo una llamada con su pareja en secreto. Ok. Le estaba escuchando a la pareja. Ok. Después, Fogón le dijo como que, ¿por qué se oye la llamada lejana como el viento? No, porque te tengo un speaker, le digo. Estás equivocado. Mi marido te está escuchando, mi amor. Estás desinformando, mi vida. Dale. Cuéntame, Pito. Estás desinformando porque la situación pasa que están hablando acerca de la entrevista o del podcast que hizo el sujeto con Crazy Design. Y como sale a relucir el nombre de Caro Brito, mi amor, Caro Brito llama a Fogón porque en los programas que Fogón trabaja han hablado del tema. Caro Brito llama a Normar a Fogón, según tengo entendido. Y entonces, en el programa de Sin Filtro Ayer, es que Caro Brito le dice a Fogón, mi marido estaba en speaker, escuchando todo lo que tú estabas hablando. Fogón ya lo sabía. Fogón se enteró desde hace un tiempo que Caro Brito tenía una doble intención con una llamada. Fogón teme por su vida, creo. Porque yo no sé. Esa santa. Yo no sé qué tipo de amenaza o qué tipo de pareja tiene Caro Brito. No sé si es de armas tomar o no sé si es de una persona con la que sencillamente no se jode. Mi amor, o es una pareja responsable que quiere a su mujer y que al ver que le están atacando, mi amor, y maltratando, quiere defenderla. Porque así fue cuando pasó, mi amor, la situación de Jessica Pereira, que el marido de ella fue, mi amor, don de tu jefe. O es una pareja que está comprometida y pase lo que pase, no dejará que su nombre salga a la luz pública. No, pero yo le voy a decir algo, chicos. Fogón, cuando está hablando y está comentando y está despotricando y acabando y pisoteando y humillando, cuando ella tiene su contenido, su hora de tu comentar, tú eres la mejor, tú eres la que más le metí al bloque. Pero cuando a ti tú tienes algo que te amenaza, la mínima cosa, ahí tú te vas como María Magdalena. Llorando. Llorando y la más mártir. Por eso es que, Pito, antes de la llamada en Sin Filtro, Fogón, pon estos mensajes. Es que yo creo que eso viene después de la llamada. No, antes. Ahora te voy a dar lo que tú quieres, caro Brito. Pone Mayfell. Mayfell es el nombre real de Fogón. De Fogón. Su nombre de pila. Para que jodas, con razón. Con razón. Siguiente mensaje. Y por mi madre, que si me siguen mencionando, les voy a publicar el listado de maridos casados que tienen. Harta de ser buena y de tratar con delicadeza a quien no la tiene conmigo. Bueno, mi vida. Pero entonces ahí se da uno cuenta de que Fogón le tenía algo guardado a caro Brito. Porque si, según tengo entendido, Fogón y caro Brito duraron mucho tiempo siendo buenas amigas. Y compañeras. Mejores amigas y compañeras. Y escuché a caro Brito decir que nunca había tenido como un incontronazo, ni un sí, ni un no, con Fogón. Hasta el sol de hoy. Entonces, de la noche a la mañana pasa esta situación y ya Fogón está mencionando que puede sacar un listado de hombres casados que caro Brito tiene. No solo de caro Brito, porque ella habló en plural. También Fogón está dispuesta a sacar el listado de Sandra. Dice un listado de Denise Peña. ¡Está santa! No, de Denise Peña ella no habló. De Candy yo no meto la mano en el fuego por ella. Yo sí meto la mano en el fuego por July. Y que yo te digo una cosa, mi amor. En ese grupo yo metería la mano en el fuego por July y por Candy. Por las otras tres no. Estoy contigo también. Yo metería la mano en el fuego nada más por July. Por las otras cuatro no. Miren, pasa algo, Fogón. Yo creo que tú deberías de estar más nerviosa si tú sacas un supuesto listado que tú tienes de hombres casados, que tú vayas a desbaratar familia, o de que una de esas mujeres vaya a tomar algún tipo de represalia contra esas mujeres y les pase algo. Tú no sabes quiénes son esos tígeres o lo que hacen. O sea, que ahí sí tú deberías de temer por tu vida. Otra golpiza en igüey. Sí, pero óyeme una cosa, Barbie. Entonces, lo que, óyeme algo, lo que yo no estoy de acuerdo es si en el tema se está hablando de lo que pasó en el podcast del sujeto con Crazy Design. Es un tema que está en la palestra pública. Yo como figura pública y hablo de farándula, si yo hablo de ese tema, yo no estoy perjudicando ni a Sandra de Carobrito, porque ellas dos están en el tema. Yo no me estoy metiendo en su vida privada cosas que no se han mencionado. Y eso es lo que Fogón mi amor reclama. Ok, Fogón está diciendo, yo estoy hablando de lo que ustedes dan, de qué hablar. Yo no me estoy inventando cosas. Yo no estoy sacando cosas de mi baúl para tirársela a ustedes en la cara. Yo estoy hablando de lo que está pasando. Vamos a escuchar la mini pelea donde en Sin Filtro llaman a Fogón y Fogón como una carretilla no deja hablar a la colombiana. Perdiste la voz. Tíralo. No, mi amor, déjame hablar que yo te he dejado. Tú no tienes ningún derecho a llamarme a mí en speaker con otra persona al lado, o sea, una conversación interna. En ese momento yo necesitaba eso, era mi pareja. Como una persona, yo les estoy llamando. Y se dan ustedes cuenta, mi amor, ¿se dan cuenta? ¿De qué? Que la mala no era yo. ¿La mala quién es? En los programas, mi amor, que yo estaba participando con ellas, decían, la pitoniza conflictiva, la pitoniza jetón. No, mi amor. La mala es Fogón. Ustedes son peores que yo. Porque mira como tú, Fogón, dice a la Karobrito, tú que eres amiga de ella, tú quieres que yo saque el listado. Mi amor, ustedes son peores que este personaje. Te voy a decir algo, Fogón, y te voy a decir algo, Karobrito. Es verdad, Karo, que tú no te puedes molestar porque tú estás dando de qué hablar. Fogón está en su derecho de opinar lo que sea. Pero, Fogón, tú tampoco te puedes molestar porque Karo también es chismosa y comentarista de farándula y lleva vida como tú. Entonces, Karo da de qué hablar. Tú hablas de Karo. Deja que Karo también hable de ti y punto. Los chismosos, colegas nuestros, pitoniza, son más susceptibles de la cuenta. Si usted se gana la vida acabando con todo el mundo, no se puede poner grave cuando acaben con usted. Entonces, eso no significa que quien está acabando con usted esté diciendo la verdad, porque no siempre uno dice la verdad de la otra persona. Uno lo que dice es la opinión acerca de situaciones. Y si la opinión de otra persona hacia ti no te gusta, te la tienes que chupar. Sí, pero también, mi amor, estoy... Yo se la doy y se la quito a Fogón. Porque estoy de acuerdo con Fogón. No es el hecho, mi amor, que yo siempre hable bien de la Barbie y que la Barbie cuando venga a reclamarme a mí me llame por teléfono hablándome feo y mal. ¿Por qué no, mi amor? La mando al diablo de una vez, aunque seamos amiga y compañera. Usted me llama con respeto. Pito, mira, pasó esto y esto y esto y esto y esto. Tal cosa, mira, cómo fue lo que pasó esto y esto. Mira, tengo a mi marido aquí al lado. Me gustaría que tú aclares porque me está trayendo problemas con mi marido. Así se puede hablar. Pero según vimos, Caro Brito llamó a Fogón mandándola al diablo, fue. Y tengo palabras para estas nuevas chismosas que antes eran figuras. Ustedes toda la vida han sido unas tacañas de primera categoría. ¿Tacañas? Siempre han querido que los chismosos hablen maravillas de usted. Gratis. Y no le regalan ni un caramelo, mi amor. Ni un perfumito. Me estoy hablando de mí. Que soy incorruptible, mi amor. Que soy incomprable, mi amor. Sí, pero también es muy chulo que te llegue un detalle de una carobrito, de una cinta barroca. Pero todas son unas tacañas rastreras, mi amor. Que entonces pelan a los templos multimillonarios y quieren que los pájaros no digan nada, mi amor. Y se quieren quedar con todo el botín, mi amor. Mentira del diablo. Y no dan nada. ¿Cómo es que dice Melimel? ¿O reparten todo? ¿Cómo es la vaina? No, no. Pero entonces, mi amor, ahí no damos cuenta, mi cielo, que hay que tener cuidado a la hora de tú compartir información. Sí. Con otra persona. Y nos damos cuenta que el fogón se la tenía, mi amor, guardada a carobrito. Porque por ese simple accidente, mira por dónde van ya. O sea que si nosotros trabajamos aquí juntos, nos puede suceder un fogón carobrito en el futuro. No, mi amor. Es que lo que pasa es que es diferente. Mira, Barbie, tú serías capaz de traicionarme a ti de esa manera. Pitoniza, tú serías capaz. Es que es diferente. Si tú te fijas, las personas que han salido de aquí del programa salen hablando, pero de una sola persona. ¿De quién? ¿Me entiendes? Del pájaro. De una sola persona, del pájaro. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, en un grupo de WhatsApp de un programa, uno habla sin pelos en la lengua y más directo. Tito, te pido un favor y me lo haces. Dime, mi amor. Mira esa cámara con cara de inocencia, por favor. Ninguna cara de inocencia. Por eso, mi amor, soy el diablo, con peluca y sin peluca. Y si se dan cuenta, la mala no soy yo. Porque deseando que la pitoniza es conflictiva, que la pitonice esto. Mira, ¿dónde anda, mi amor, la hija tuya ahora llevándose al diablo también? Mira, mira, pasa algo. Yo tengo la solución para que ya dejen de hablar del tema de Crazy y Sandra y Karobrito. Karo. Un trío. Ah, no, a otra noticia. Más fuerte, que sobrepase esa. Para que no hable de ese tema. Pero es que también una cosa. Métete con el marido de otra amiga famosa. No, mi amor. Si se fijan y vieron la entrevista completa en el canal de YouTube de Sin Filtro, la misma Karo dice que jaló a Sandra aparte y le dijo, mira, vamos a tratar de ya sacar este tema del medio porque me está afectando con mi pareja y a ti también te afecta con Cris. Pero que eso ella debió de pensarlo antes de publicar todo lo que publicó, todo lo que dijo y de la manera que se expresó de Sandra. Pero mi amor, si Sandra es el resultado de tus acciones. Si Sandra la está retando y le está diciendo jabladora y le está diciendo de todo entonces. Ah, ok, pues entonces mira la consecuencia ahora. Mira la consecuencia. Para que no le digan jabladora, usted debe grabar las conversaciones. Hablando de grabar las conversaciones, vamos a una pausa. A regreso, Amelia dice que tiene conversaciones de Santiago grabadas y también leí anoche una amenaza de muerte que Amelia le hace a Moisés Salcedo. ¿Cómo? Yo la leí. ¿Lo leíste? Sí, la voy a decir. ¿Cómo? Qué fuerte.